El ruido más poderoso Ese tren que va corriendo por la vía Y que silba al llegar a la estación Cada día lo espero con alegría Porque siento que ella me trajo a mi amor Cuando miro que se aleja y que no viene La mujer a quien tanto adoro yo Lo maldito pues él es el culpable Y una tarde fue el que se la llevó Pero luego me pregunto Dios eterno Porque al tren no le diste corazón Pa' que sepa lo mucho que estoy sufriendo Y un día de estos regresa con mi amor Ya le dije a ese tren de pasajeros Que su ausencia me está causando mal Y le dije que si no me la regresa Un día de estos lo voy a descarrilar Pero luego me arrepiento Yo no puedo A ese tren causarle ningún mal Porque al menos así tengo la esperanza Que algún día ella pueda regresar Es de cierto Ruja de mis pumbas Ahí quedó compañerito Saludándolos a toda la gente bonita Que nos solicita los temas Gracias por solicitarlos Nosotros somos los pumbas del norte Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!